Se van a quedar en el mundo, 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 y si me la dan las manos, voy a quedar, haciendo miedo, en el mundo, en el mundo, en el mundo, voy a quedar en el mundo. ¡Suscríbete al canal! No se va a la que pase en el estado No puedo decir nada que diga A ver que el país no conoce Por suyo es un patrimonial Hoy siéntete en el pueblo Cállate en el mundo Y en el mundo ¡Ay! ¡Siempre va a la noche de su lado! ¡Siempre se lleva a la noche de su bella! ¡Siempre va a la noche!